Un saludo, docentes. Hoy vamos a mirar cómo realizar un glosario y las funciones que podemos trabajar con él y para las actividades nos puede servir. Recortemos entonces, primero tenemos que darle al icono de configuración para que podamos entonces activar la división de los espacios y las actividades que tenemos en nuestro curso. Vamos a la parte inferior y añadimos una actividad como recurso. En esta entonces buscamos el glosario y damos clic en agregar. En este caso entonces para efectos de este ejercicio ya tenemos acá un glosario que vamos a mirar cómo se trabaja y cómo se editaría. Inicialmente entonces cuando ingresamos este nuevo glosario nos aparece esta sección o este nuevo menú. Entonces podemos ponerle un título a nuestro glosario, le podemos poner una descripción. Esa descripción entonces puede tener enlaces, puede tener imágenes, puede tener vídeos asociados, puede cambiarse del tamaño de la letra, el tamaño de la fuente. Tiene varias opciones que podemos trabajar. También tenemos este campo donde si lo señalamos, esta descripción que hagamos del glosario aparecerá en la página de curso. Posterior a eso entonces podemos mirar si es un glosario principal o un glosario secundario. También podemos editar las entradas y darle que haya un estado de aprobación por defecto y que se permita editar o se permita duplicar entradas. En este caso entonces decidiríamos sobre cada una de estas funciones si queremos que suceda o no suceda en nuestro glosario. En cuestiones de apariencia entonces nos aparece que si es simple estilo de diccionario, cuántas entradas por página vamos a ver y la forma en que se mostrarían enlaces, en que se mostrarían todas especiales, estas son las formas de buscar los términos o los conceptos del glosario y cómo aparecerían. Cuando entonces tenemos ya realizados estos ajustes, damos en guardar cambios y regresamos al curso. Hay dos opciones y podamos navegar de una manera más sencilla. Para añadir una nueva entrada simplemente damos clic en añadir entrada y se nos abrirá una nueva ventana donde entonces nos aparecen unos campos que tenemos que diligenciar, el campo concepto y el campo definición. En este caso para efectos prácticos del ejercicio por acá ya hay un término que vamos a poner inmediatamente. Es muy importante recordar que en la definición tenemos dos mismas funciones que tiene el menú de edición donde podemos incluir imágenes, incluir videos, cambiar el tamaño de la letra, justificar el texto, pero también tenemos algo acá abajo y es que podemos adjuntar un archivo si creemos que es conveniente o es necesario para ampliar la información que estamos dando con este concepto y con su definición o si queremos un texto que nos asocie a otros temas que puedan servir para complementar. Entonces cuando ya tenemos el concepto y su definición, simplemente lo que vamos a hacer es guardar campos. En el glosario simplemente damos donde dice todas y nos aparecerán de manera alfabética. Si el glosario es demasiado largo podemos entonces buscar términos específicos en este cabrón de buscar. También tenemos entonces la opción de el enlace directo a la entrada o al concepto que estamos trabajando, que queremos trabajar. Tenemos la opción de borrar o eliminar la entrada y de editarla. Podría ser que sea un glosario colaborativo y después con ese glosario que se realice podrían también realizarse actividades como juegos de crucificada, morcado, que hacen parte de la plataforma Moodle y son unos ejercicios prácticos que le pueden ayudar al estudiante a completar conceptos o a recordar información y contenidos que estamos viendo en el curso. De esta manera entonces es como funciona el glosario desde el perfil de docente. ¡Gracias! ¡Gracias!